muy buen día amigos aventureros del jardín acá estoy por remodelar o transformar este espacio todavía no sé qué voy a hacer estoy juntando macetitas y sacando de ahí para la cochera pero todavía no sé qué voy a hacer así que vamos a ir viendo qué será durante el día hoy es feriado por acá así que está mi esposo y me puede ayudar para mover las estanterías y las macetas así que vamos a ver cómo queda este jardín tengo muchas ganas de renovar de mover y aún no sé qué voy a hacer a la venta no tengo nada por ahora pero quiero acomodarlo para mí porque me gusta un jardín lindo pero todavía no sé qué es lo que voy a hacer así que acompáñenme en esta aventura durante el día para ver cómo se va transformando qué pasará con este jardín de amor en cactus y suculentas vamos a descubrir los juntos porque tampoco tengo ningún diseño en mi cabeza así que no tengo ni idea qué va a pasar vamos a ver qué hacemos primero primero lo que quiero hacer es lavar este arbolito porque miren cómo está todo lleno de mezcla todo chorreado así que quiero lavarlo para después ponerle la maceta de vuelta miren cómo está todo todo vuelto nada así que con un cepillo y jabón lo vamos a lavar vamos a poner acá tengo detergente y con este cepillito voy a ir restregando también le puse un poquito de aceite de nin por las dudas de que alguna hormiguita que hay en la pared así que lo lavo y voy a restregar bastante fuerte para que pueda salir toda esa mezcla de en cemento que le ha caído encima cuando revocaron cuando trabajaron miren cómo está este arbolito yo lo quiero mucho porque me lo regalaron para una navidad y la verdad que me gustó mucho pero está bastante bastante maltratado por ahora bueno acá quedó ya limpio ya les saqué lo más que pude le fui sacando con lo con la esponja con el cepillo y con la mano también y ahora vamos a ver cómo queda esto son antes y un después así quedó cambio totalmente con la vacita que les parece este me gusta muchísimo así que me gusta cómo se ve ahora con las macetas ahora lo que voy a hacer es sacar esa tabla que la de el tablón que estaba acá y esto voy a correrlo para allá e ir revisando cada una de las plantitas saber en qué condiciones están y esta mesa después la tengo que limpiar toda 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 la tengo que lavar la tengo que desinfectar toda así que vamos acá ya hemos visto vamos vamos que hay mucho que he hecho mucho pero se nota poco o sea que todo lo de acá la ve estuve dando todas estas macetitas ahora voy a ponerme a lavar esta mesa mucho pero se nota poco seguimos seguimos bueno acá seguimos ya guardé todas las macetas de ahí todavía no limpieza mesa porque me fui a hacer almuerzo de almuerzo traje esto para acá y ahora voy a ver mientras está para acá pero no la quiero armar todavía voy a ver qué hago que nos interesa mesa así o sí pero tengo miedo a los mosquitos voy a ir por sacándolo de acá y me encuentro con este arreglo de cactus de piedra que me habían regalado ahora lo voy a lavar y lo voy a armar de vuelta a ver cómo me queda pero acá hay mucha mucha tengo todas estas macetas para lavar pero voy a ir haciéndolo y muchas otras más pero voy a ir haciéndolo por episodios porque además de estas macetas también tengo para lavar estas bandejas negras que son las que utilizo cuando trabajo también tengo que ir acomodando acá ya limpia la mesa pero me falta me falta mucho todavía así que bueno voy a ir por episodio tengo que sacar lo que está abajo de ese mueble que también tengo que mover eso y ahí abajo hay más macetas macetas que no he utilizado y que necesito lavar y bueno por acá vemos también tengo mucho 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 para hacer así que miren este arbolito de jade está caído pero no está lo he regado pero bueno ya vamos a ver primero tengo que concentrarme en ordenar ordenar estas macetas sacarlas lavarlas sacar ese cajón también hola amigos esta es la panorámica de hoy ayer ya no seguí porque se hizo tarde y empezó a llorar un poco así que estamos así hoy movimos esto para acá dejamos esto por acá pero tengo mucho para hacer voy lavando más macetas y les voy a mostrar dónde están las macetas este es mi pequeño almacén de macetas y acá las tengo y así las voy lavando las pone esta tina con un poquito de agua de detergente un poquito de cloro y los voy rastregando bien 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 con un cepillo y con la mano le voy quitando todo lo sucio y las dejo un ratito reposar para que aflojen todo eso eso tengo que sacarlos todo tierra que no sirve y bueno acabamos miren todo esto tengo para guardar le voy a hacer un videito de todas las plantitas que conté que perdí pero bueno todavía me falta mucho ya está cayendo la tarde les soy honesta estoy cansada pero quiero terminar por lo menos para poder sacar esta agua terminar de limpiar estas macetas macetas y guardarlas bueno amigos se acabó el día y me esfuerzo también así que les muestro un poquito como dejé acá así pero falta todavía hacer algunas cositas no es como yo quería que quedara pero ahora que ya estoy cansado así que por ahora va a quedar así qué lindo recuperar espacios que no dan paz y yo sé que no quedó como yo quería sé que le falta un montón que todavía me falta por arreglar un montón pero por lo menos me para acá y siento paz siento tranquilidad que es mi jardín que lo estoy recuperando y que me gusta como se va viendo como les digo falta mucho 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 para hacer pero me gusta y poner mi vista para allá y ver algo que me guste que me haga sentir bien caminar por acá miren traje este mueble para acá todavía tengo que terminar de revisar las plantitas porque les dije que había encontrado áreas con cochinillas esto también lo pasé para acá pero la verdad que ya estoy cansadita así que creo que no voy a avanzar mucho más que estoy haciendo una panorámica y me gusta lo que voy viendo miren cómo quedó ahí arriba revocado pero le digo que sinceramente hay mucho para hacer quizás ustedes no vean el cambio tengo que guardar todo esto pero yo me siento más tranquila porque si bien no sé miren acá deje este espacio para poder pasar trabajar aún no sé si voy a seguir vendiendo pero por lo menos quiero sentir paz y estar acá muy buen día mis amigos otro día de trabajo comienza ayer ya no terminé porque la verdad que me agarró la nube de mosquitos y no terminé de grabar pero hoy me queda acomodar esto y quiero hacerles un vídeo para contarles las plantas que perdí también tengo acomodar terminar de limpiar ahí me queda limpiar esa mesa me queda todavía mucho mucho por hacer pero básicamente quería terminar el vídeo y contarles que me siento en paz y necesitaba recuperar este espacio fue mucha mucha la mugre que sacamos de los albañiles incluso en algunos rincones todavía todavía quedan posiblemente ustedes digan ay pero no existe nada o quedó exactamente igual o los o las estanterías quedaron igual la verdad que el cambio no es tan drástico como yo pensé que iba a ser pero para mí lo importante era estar acá afuera y sentir paz ustedes fueron testigos de todo lo que pasó este pobre jardín de los sedas que estaban las plantas de lo abandonadas de los tristes que estaban y de a poquito y de a poquito vamos a ir recuperando las que quedan las que no tienen cochinilla porque hay muchas que tenían cochinilla y las estoy revisando unas por una al tener tantas no es tan fácil así que tengo que sacar tiempo tengo que sacar tiempo de de las cosas que estoy haciendo y me acabo de dar cuenta que esta me va a florecer no me muero por eso es que me las amo porque son tan nobles estas plantas y está también más florecer no es fácil tener un jardín yo siempre se lo digo no estaría fácil pero si te gusta lo que haces y lo haces con amor obviamente duele verlas mal duele que no estén en su máximo esplendor duele que se te pierdan que se te mueran que la roden que muchas cosas duelen pero cuando uno ve flores para mí ese es el mayor consuelo de seguir adelante esta mesa la tengo que dar una trabajada sí o sí urgente pero la verdad que chicos les voy a ser muy honesta yo piense un par de ocasiones en deshacerme de las plantas venderlas todas o regalarlas pero la verdad que a mí me hace feliz estar acá me hace muy feliz estar acá pasar tiempo acá y me hace bien es terapia terapia en la cabeza de todo lo que tenemos que hacer durante el día así que yo por ahora me voy a quedar trabajando un ratito más por acá yo les doy muchas gracias por acompañarnos perdónenme si posiblemente ustedes pensaban cambios más drásticos pero para mí era súper importante y recuperando espacios espacios que se habían postergado y dejado por el tema del trabajo de albañilería acabo de ver algo que no me gusta nada es lo que les digo ay no miren miren un cactus totalmente podrido y ahí ay dios que triste esas son las cosas que te hacen sentir muy triste del jardín pero más bien han resistido bastante estas pobres plantas porque han sido ayer sacaba cuenta que desde noviembre el 26 de noviembre empezaron los albañiles acá o sea noviembre diciembre enero bueno en febrero o sea tres meses y medio que realmente han sido muy muy complicados para mi pobre jardín más el tema del robo más la invasión de cochinilla así que más bien en un antes todavía tengo jardín no ayer saqué muchas muchas que estaban mal que ese cactus no lo vi así que ahora me voy a dedicar a terminar de limpiar acá y terminar de revisar por eso les digo es un trabajo muy pesado tener que revisar una por una y les dando mantenimiento y las separando las que hay que trasplantar irle sacando las hojitas tengo los dios todos rotos de ayer así que me gusta hacerlo me den mi terapia pero que es un trabajo es un trabajo esto es un trabajo realmente pero quiero mostrárselos también para que ustedes no se sientan mal si es que les pasa como a mí o peor o mejor es lo que pasa en el jardín no todo es color de rosa pero si sentimos realmente amor por estas hermosuritas todo cuenta todo vale y todo se es la oportunidad precisa para seguir adelante y les soy totalmente honesta podría pasar acá al día hablándoles de los beneficios de hacer esto es una satisfacción interior maravillosa ayer yo les digo terminé fundida muerta reventada con las manos recontra reventadas pero al final del día cuando me acuesto a la noche digo valió la pena valió la pena y vale la pena y por eso sigo acá me pongo muy mal cuando pasan cosas feas y bueno creo que todos nos ponemos mal pero también me da mucha bronca cuando la gente miente en videos que yo he visto que mienten presentando jardines que no se enferman jardines que no se que no tienen plagas jardines perfectos y yo digo no no es real porque yo considero que yo cuido mis plantas y considero que soy bastante bastante detallista con ellas pero las plantas se enferman los bichos llegan porque yo ya les había dicho las cochinillas necesitan comer necesitan alimentarse entonces porque yo voy a mentir diciéndoles que tengo un jardín espléndido que nunca tengo cochinilla o que no se me muere una planta o que no se me pudre un cactus o que no tengo invasión de cochinilla eso no es real lo real es decir miren chicos me pasó esto algunos les pasó me pueden ayudar que podemos hacer eso es real pero bueno yo trato de ser honesta con ustedes a muchos no les gustan los videos porque dicen que presento cosas feas que ven videos de jardinería para para distraerse pero bueno cada uno con su historia yo podría pasar acá horas hablándoles y disfrutando de esto pero creo que tengo otras cosas para hacer y si me quedo acá hablando 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 se me va a ir se me va a ir la el día hablándoles y necesito seguir avanzando si así que qué les parece voy a dejar el vídeo hasta acá yo les dejo un beso grande gracias por acompañarnos en esta aventura jardinera gracias por ser parte de esta aventura jardinera está todavía me falta limpiarla les dejo un beso grande y ahora les voy a hacer un videito contándoles todas las plantitas que perdí pero nada más como y itinerario de no itinerario no balance o solamente contándoles de todas las macetas que tengo y porque están todas vacías les dejo un beso gigante y nos vemos en un videito muy muy pronto los quiero mucho chao y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.